El primer día de compras sin cobro de IVA y celebrado ayer viernes fue calificado por unos como un desastre para la salud pública y por otros como un éxito para la reactivación económica. Camilo Galán. Mónica, en algunas partes de Bogotá la situación fue caótica, con grandes aglomeraciones y sin ningún control. En otras, los mismos ciudadanos y los almacenes cumplieron las normas. Esto fue lo que se vio en uno de los grandes almacenes de cadena del barrio Venecia, en el sur de Bogotá. ¿Hace cuánto está haciendo filo aquí? Aquí desde las nueve. Estamos desde las ocho y media haciendo colas, desde allá fuimos hasta el otro lado. Cuatro horas. Cuatro horas. Estamos prácticamente desde las nueve de la mañana. Compradores, entre quienes habían hombres y mujeres a quienes nadie les pidió cédula para saber si cumplían con la restricción de números pares e impares y también ancianos mayores de 70 años exponiéndose. ¿Qué venía usted a comprar? Una lavadora. Entonces nos fregaron, bailas. Estaban desde muy temprano haciendo fila. Porque estaban cobrando puestos, dejaron entrar personas con niños. Es que la gente estaba muy inconforme porque había gente, incluso desde los vigilantes estaban vendiendo los puestos. Del mismo al costo estaban vendiendo los puestos. Estaban vendiendo los cupos, los puestos. Y segundo, no había distanciamiento y por eso fue que cerraron. Entre tanto, dentro del almacén, el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, hacía un operativo para verificar si se estaban cumpliendo las medidas de bioseguridad y manejo de aglomeraciones a las que se comprometieron días antes los gerentes de los almacenes. Cuando la gente se dio cuenta de que la alcaldía se encontraba adentro, empezó a anotar más orden. Apenas llegó la secretaría. Ahí sí, el costo empezó a activarse. Ahí se salieron varios. Con el datófono decir que el distanciamiento, que si no, no se iban a cerrar, no se iban a cerrar. Minutos más tarde, el propio secretario de gobierno hizo el anuncio, pero no en el sentido de lo que esperaban los ansiosos clientes. Este almacén tiene un cierre y una suspensión temporal de la actividad económica por cuatro días, por incumplimiento de medidas sanitarias. Ahora, al llorar no puedo irme para casa a almorzar. Bien, gracias. Ya nada, pues si hay otro centro comercial, porque realmente necesito comprar un computador para mi hijo porque no ha podido estudiar. Irnos para la casa y sin nada, aguantar todo, transporte, tiempo, porque pedimos permiso. Pero en otros puntos de la ciudad, la comunidad intentaba mantener distancia y prudencia. En la carrera 30, las kilométricas filas rodeaban el almacén. Aunque nunca se evidenció un control de aforo, ordenadamente cientos de personas ingresaban y salían con productos. La atención fue como precisa con el cliente. Súper bien, pues de por sí hicimos bastante fila. En otro centro comercial en el sur de la ciudad, el panorama era similar. Largas filas multipropósito, con reglas que algunos acataban y otros no. Nadie sabe por qué a muchos compradores les dio por adquirir televisores de más de 60 pulgadas. Como al comienzo de la cuarentena, cuando todo el mundo salió a conseguir pacas de papel higiénico, ayer los que compraron televisores no sabían si lo hacían por necesidad o porque los demás también se los llevaban. Hagan el IVA, pero por varios días, no por un día.